Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de química general. Selectividad química de Andalucía, examen Reserva 3, año 2016, opción B, ejercicio 5. Una disolución acuosa de ácido nítrico 15 molar tiene una densidad de 1,40 gramos por mililitro. Calcule, apartado A, la concentración de dicha disolución en tanto por ciento en masa de ácido nítrico. Apartado B, el volumen de la misma que debe tomarse para preparar un litro de disolución de ácido nítrico 0,5 molar. Datos, masa atómica, nitrógeno 14, oxígeno 16, hidrógeno 1. Recordamos los datos más importantes, tenemos un ácido nítrico 15 molar cuya densidad es 1,40 gramos por mililitro. Y también hemos calculado la masa molar del ácido nítrico que es 63 gramos por mol. Bien, como nos dan la densidad de la disolución y podemos suponer un volumen cualquiera, imaginemos volumen un litro, podemos deducir la masa de disolución que habrá en un litro de disolución. La masa de disolución será igual a la densidad por el volumen, con lo que es lo mismo 1,40 por mil. Y obtenemos que en un litro de disolución de ácido nítrico 15 molar hay 1,400 gramos de disolución. Vamos a calcular ahora la masa de disoluto, que en este caso es ácido nítrico. Sabemos que la molaridad es igual a la masa de disoluto, dividido la masa molar y dividido el volumen de disolución. Por lo tanto, la masa de disoluto sería igual a 15, que es la molaridad, por 1, que es el volumen en litros, por 63, que es la masa molar. Obtenemos que hay en un litro de disolución 945 gramos de ácido nítrico. Como ya sabemos la masa de disoluto y la masa de la disolución, podemos calcular el porcentaje. El porcentaje será igual a la masa de disoluto, dividido la masa de la disolución y por 100. Operamos y tenemos un valor de 67,5%. Bien, en el apartado B nos dicen que queremos obtener un volumen de 1 litro, cuya concentración sea 0,5 molar. Bien, pues la molaridad 2 será igual al número de moles de soluto dividido el volumen de disolución. Podemos calcular el número de moles de soluto, que será igual a 0,5, que es la molaridad que queremos tener, por 1, que es el volumen de la disolución que queremos tener. Nos da un valor de 0,5 moles de ácido nítrico. Es decir, yo quiero obtener una disolución que tenga 0,5 moles de ácido nítrico puro, claro. Muy bien, nos vamos con ese dato a la molaridad de la disolución inicial. La estoy llamando m sub 1. m sub 1 sería igual al número de moles dividido el volumen de disolución. Despejamos el volumen de disolución, que será igual al número de moles que ya hemos calculado antes, que son 0,5 dividido 15. Y obtenemos un valor de 0,0333 litros, o lo que es lo mismo, 33,3 mililitros. Como veis, me he basado en saber que el número de moles es el mismo en la disolución final diluida que en la disolución inicial concentrada. Evidentemente, en un volumen mucho más pequeño. Es decir, que en 33,3 mililitros de la disolución concentrada, habrá el mismo número de moles que en un litro de la disolución diluida. Bien, hasta luego. Bien, hasta luego. Gracias.